¡Suscríbete al canal! 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 Las perlas de Ender y todas esas cositas que la verdad traen a todo. Y bueno, así es, también me encantaría lo que me hicieron los templos. Como los de templos de jungla, que la verdad están bastante geniales. Que la verdad me encantan. Así que bueno, así es, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyen mi video con su like. No les cuesta absolutamente nada. Y me apoyen muchísimo. Yo me despido, Androides. Se me cuidan. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau.